Continuamos con más información en Sonson TV Noticias. Durante los días 25 y 26 de septiembre se estará llevando a cabo el examen de admisión a la Universidad de Antioquia. En el caso de la sede Sonson, este examen será presentado por alrededor de 320 aspirantes, 100 de los cuales se postulan a los programas ofertados a nivel regional. Tienen que presentarse al sitio, en la universidad, al auditorio o el salón que les correspondió, de acuerdo a la credencial, con la credencial impresa, documento de identidad original, borrador, lápiz y sacapunta. No se permite el ingreso en el examen ya en sitio de ningún aparato electrónico, celular, tablet, cualquier aparato que quieran llevar tendrán que dejarlo afuera de la universidad, en custodia obviamente, pero sugerimos que no se los trasladen. Vamos a tener tres jornadas de presentación. El lunes vamos a tener las dos primeras, a las 9 de la mañana hasta las 12 del día y a las 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde y el martes de 9 a 12 del día. Es muy importante que en caso tal de que alguna persona no tenga el documento de identidad y si tiene, por ejemplo, licencia de conducción que haya sido expedida posterior al año 2013, también es válido, pero siempre deberá ser documento original. Si no llevan el documento original y la credencial impresa, no es posible dejarlos ingresar al examen, a presentar el examen de admisión. Se recomienda a los aspirantes llegar 15 minutos antes de la hora de citación, con el fin de poder realizar el proceso de ingreso sin mayores contratiempos. Es de recordar que son 80 preguntas, 40 de comprensión lectora y 40 de razonamiento lógico-matemático y tienen tres horas para presentar el examen en las tres jornadas que vamos a realizarlo. El examen o los resultados se están divulgando el 11 de octubre, ahí ya se define quién pasa o quién no, y es muy importante que quien pase a nivel cero estaríamos empezando 15 días después toda la jornada de preparación para poder tener tiempo de matrículas que se vencen el 20 de diciembre. Los aspirantes tienen la oportunidad de realizar un simulacro del examen de admisión a través de un aplicativo, el cual se puede descargar directamente de la página web de la universidad.